Hace algún tiempo, en la sede de ARIA, Asociación de Investigación Italiana Extranjera, se han entregado algunos videos muy interesantes y únicos. La persona que proporcionó las imágenes por razones de seguridad desea permanecer en el anónimo. Las distintas tomas mostrarían actividades extrañas y objetos extraños que no se identificaron mejor con la tecnología avanzada humana. El ARIA afectado por el fenómeno incluye a la provincia de Nápoles, frente al mar. Los hallazgos hechos por ARIA han demostrado que los videos en cuestión parecen ser genuinos, no manipulados, ningún rastro de fotomontaje, inserciones externas o programas para crear efectos especiales. Porque muestran un objeto con una capacidad de procesamiento extraordinaria, suspendida al menos a 20 metros sobre el mar, con una tendencia sostenida. El objeto en el video parece estar compuesto por dos elementos, uno gris metalizado sólido y el otro como una forma de energía. Durante el pasaje asume diferentes formas, de cuadrado a rectangular y esférica. Y cuando cambia parece que usa más energía, por lo tanto adquiere un color más brillante. Es una inteligencia terrestre, producto de pruebas militares o extraterrestres. Extremadamente interesante, ya sea que pertenezca a los militares o que pertenezca a entidades alienígenas. Ya que es interesante comprender su funcionalidad y propósito, que en este momento sigue siendo un verdadero misterio. ARIA continúa investigando en busca de elementos adicionales útiles, para dar una respuesta satisfactoria al objeto en cuestión. Especialmente para determinar a cual de las dos opciones anteriores pertenece. Angelo Maggioni da a conocer que si alguien había filmado o fotografiado algo similar en tiempos recientes en el sur de Italia, puede ponerse en contacto con la asociación. En conclusión, el caso sigue siendo investigado quedando sin resolver. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!